Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Invector Hester y estoy aquí de vuelta jugando en Century Un nuevo mapa que han sacado para Skywars en Cubecraft Y bueno, como a mí me encanta este modo de juego, pues siempre intento traer las novedades que vayan saliendo en los servidores que habitualmente juego Como puede ser Cubecraft Y por ello, pues, me tiran unos huevazos ahí ricos A este es complicado hacerle nada Uh, lo tiro Ahí está, vale Y por ello, pues, me gusta traer actualidad en lo que viene siendo el servidor de Cubecraft, como digo, en el que más juego Así que me voy a llevar esto por aquí, esto por allá Esto, esto de hecho, esto así, ¿verdad? Sí, esto por aquí Es que yo me lo organice todo súper bien Para que si luego no haya, no haya líos, vale Pongo las gotitas y subimos para arriba A ver, mira este hombre Mira este hombre, uff, chaval, como se la ha esquivado ahí, eh Uff, bueno, se ha llevado esa Esquivado con un poquito de lag Yo creo que por la cantidad de gente que hay Pero bueno, yo creo que es soportable, eh Vale, a ver Vamos a hacer una... Uff, lo tenemos chungo ¿Me la juego? Vale Hemos aprendido una nueva cosa Si puedes saltar de isla en isla Madre mía, esto tiene pinta de estar súper cheto, eh Saltar de isla en isla Y hay mosquitos por dos lados de mi habitación ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta... Se pregunta la gente Tío, te lo juro que hay mosquitos por dos lados Míralo, 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 míralo Mátalo Vale Hago así Una, dos Y espérate un segundín ¿Por qué? Por cierto, es un mapa de sesenta y pico personas No lo he dicho Pero hay como sesenta y pico personas jugando Sesenta y cuatro creo que eran Mira este hombre, mira este hombre Ha pillado ya, vale Guay Ahí está Y supongo Están súper cerca, eh Súper, súper cerca las islas Vale Con mucho cuidado Ahí te llevas una flecha de gratis Y como me ha captado el lagado Manqueo bastante con el arco Pero bueno A ver Uf, veintiséis flechas, guay Vale, esto fuera Casquete Vale Y... Quedan veinticinco jugadores, eh No te creas tú que quedan tantos Mira este, mira este, mira este Uh Turión Ahora ¡Hola! ¡Hola! Toll Hacker No sé si es hack o es lag Es hack, es hack, es hack Madre que es hack Uh Toll Recorded, ¿sabes? Eh... Rápido Uy Hack Grabado Parece ser español O que entienda español Así que le digo que Está grabado Uf Madre mía Simplemente Para ver si se sale de la partida O algo Al saber Que lo he grabado Pero creo que no se va a salir Así que lo voy a hacer Tomarme una manzana Y ir a por él Madre mía, madre mía ¿Cómo vas a pillar? Ahí está Vale, 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 vale Quito esto Para ver Que tenía este hombre Con todo el hacker Que iba Vale, vale Tenía cosas guays A ver Esto nos interesa Las manzanitas nos interesan La espada nos interesa De hecho nos interesa todo casi Y me voy a cambiar Las... Ay Las potitas Quedan 14 Puedo ganar Puedo ganar O sea Va a ser súper difícil Porque además es la primera partida Que hago En este mapa Y la verdad es que pues Sería un puntazo Pero... Pero puedo ganar Vale Vamos por aquí Poco a poco voy a ir haciendo un puente Porque no me la quiero jugar Que hay gente como ese hombre Que me ha visto A ver si se pone por ahí a dispararme Y tengo Miedito Míralo, míralo, míralo Está escondiéndose En plan de mí Pero... ¿Por qué, no? ¿Por qué? Mira, chaval Si os fijáis ahora No matan la guiada La partida Vamos Uf Es el momento De gastar flechas inútilmente Vale, vale, vale Ahí está Mira cómo te pille Mira cómo te pille Me voy a tomar otra manzana Porque así tengo Regeneración Vamos 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 cómo te pille Él también se toma una manzana Pero él lo que no tiene Es poder 25 ¡Vamos! 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 Ahí está Vale Vale, 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 vale Qué buena, ¿eh? Vale, está por aquí Voy a ponerme Voy a ponerme Esto de empuje Me está hablando por el chat Pero es que estoy Hiper concentrado Luego les diré algo Pero es que Uf Bueno, le diré Creo que es un suscriptor Muy majo, por cierto Voy a saludarlo, va Mister Tibetan Saludos Si ves este vídeo Muchos saludos Vale, a ver Mira este Mira este Mira este Ahí lo llevas Tu tío, otro hack ¿Cómo se llama? Vale, vale No sé si es hack O es Quiero decir Hay tanto la haki No sé si es hack O simplemente Es lo que viene siendo No, no Es hack Es hack Pero vamos Que si es hack ¿Sabes? Con todo el hack Que vas, chaval Todo el hack Que lleva Lo malo es que No lo puedes tirar Para abajo Obviamente Si tiene hack No lo vas a tirar nunca Pero bueno ¡Toma! Se ha caído Tranquilos, hombre Tranquilos Y os hago un puente Aquí muy rico Vamos Vale, me tomo Una manzana muy rica También Una manzana Sí que está rica Sí Bajo por aquí Es que no sé Dónde está este hombre ¡Uh! Vale Creo que está por aquí ¿Vale? Pero no No tengo muy Muy por la mano Yo el tema A ver Voy a bajar Aquí Y voy a ver Si el tío está por ahí Dice por ahí no En Víctor Por ahí no Si yo lo veo Vamos, vamos, vamos Pilla Hombre que si pilla Hombre que si pilla Hombre que si pilla Hombre que si pilla Ahí está Ahí está Vale Quedan cuatro No sabéis los nervios Vale, ahí hay uno Los nervios que tengo En este momento Ahí hay otro Vale Uf Me llaman hacker Me llaman hacker a mí Como me llaman hacker a mí Con el trabajo que llevaba él Vale Voy a por este Que no se da cuenta Te voy por detrás Vamos 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 Ahí está Pilla, pilla Vámonos Ha pillado ¿no? Ha pillado Uf Voy a decirle que sí Uf Madre mía Estoy nerviosito Estoy nerviosito Quedan tres jugadores Uf A ver, por ahí había uno Mmm Otra vez Saludos Mister Tibetán Que es buena gente Vamos a ver en el medio Un montón de cositas Por aquí Vale Voy a bajar para abajo Por si Por si hay algo Vale, no hay nada Cuidadito porque en el medio Abajo no hay nada Mira, ahí hay Voy a ir a por él Intento dispararle Uf Cómo me la he jugado Es complicado Uf Por aquí Están casi todos los puentes hechos Por eso Quiero ir A por él Vale, me tomo una manzana ya Así de primeras Y Uf Madre mía Hago así Porque no me la quiero jugar Tampoco tanto Míralo Míralo, míralo, míralo No se da cuenta de que estoy aquí Y Te Caes para abajo Uf Vale O sea que solo queda Ese hombre Voy a ir A por ti Voy a ir ¿Dónde estás? Míralo En el azul Está en el azul Está en el azul Mira como gané Vale, no me puedo confiar tampoco Quiero decidirlos Vale, que estoy haciendo una buena partida Pero tampoco es plan De confiarse Vale El hombre Seguramente me esté haciendo el truco ¿Sabes? De vaciar la isla por debajo ¿Qué pasa? Que no me la quiero jugar Y que sepa que estoy por aquí ¿Vale? O sea, quiero pillarlo Totalmente desprevenido De hecho, mira Voy a hacer una cosa Ya me la juego Voy a quemarle todo Vale Y creo que tengo otra de lava Ahí está Vale, guay Decirle que sí Vale Y voy a ir con mucho cuidado ¿Ha quitado la lava? No O sea, que en teoría Se le está quemando todo Vaya liada Vaya liada Que lo hemos hecho aquí Vale, 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 vale Vamos por aquí Juraría que estaba en esta ¿Eh? Juraría que estaba en esta Mucho cuidado Míralo Creo que tiene que estar por aquí Uf, no No, pero ¿Dónde estás? ¿No está por aquí? Ostras ¿Y dónde está este hombre? Míralo 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 Ganado por primera vez En este mapa Ostras, chaval Vale, pues vamos a hacer Una valoración Del mapa Obviamente siempre Que termino una partida Pues hago una valoración Por si, ¿sabes? En plan ¿Qué me ha parecido? Y pues os invitaré A que vosotros Digáis vuestra opinión De que hayan 64 jugadores En una partida Vamos allá A ver Como mapa Lo veo bien Es muy parecido a Rainbow Y a mí Rainbow Pues me encantaba Eso es un positivo Para el mapa El único negativo Que le doy Que yo así Haya visto A primera vista Es el lag ¿Vale? El lagazo El lag que hay Pues al empezar la partida Con 64 jugadores Pues obviamente Va un pelín lagado No es nada Súper, súper Digamos porque yo también Soy un poquito meticuloso Y tal Y me gusta pues que Que realmente funcione bien La partida y demás Pero bueno El lag puede ser algo A tener en cuenta Bueno, yo que tampoco Es algo súper negativo Por otra parte Me mola que hayan 64 jugadores Prefiero que hayan O sea, quiero decir Me encantan los mapas Con muchísima gente Para Primera Poder jugar con los amigos En plan Sin tener problemas De entrar en la misma partida Eso es un punto Por favor Y además que puedes jugar Ya que la partida Pues realmente dura un poquito más Dura un poquito más Y luego por último Me ha molado el medio Sí Habían unos cofes dobles Bastante guapos Y la verdad es que Hay un montón de acción Todo el rato Que tienes que estar Todo el rato Atento A lo que estás haciendo Porque En cualquier momento Pues te viene un tipo porcelante Te viene un tipo porcelante No sé Me ha gustado un montón Y así que nada Lo comparto con vosotros El primer o segundo día Que ha salido el mapa Porque quiero que Al menos los que estén suscritos A mi canal Pues sepan De novedades De CubeCraft Sobre todo porque es el juego El servidor en el que juego Y así que nada Lo dicho Si os ha gustado algún vídeo Pues dejad Vuestro me gusta Vuestro comentario Pues para apoyar Este tipo de vídeos Y sobre todo que sepáis Que vuestros comentarios Pues me interesan un montón Vuestras opiniones Sobre el mapa también Y nada Ahora sí que un saludo a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós